Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Aquí estamos puntuales. Tengo el gusto de presentaros ahora en esta primera ponencia de la tarde a doña Cristina Escudero Gómez, que actualmente es la directora del Hospital Universitario Puerta de Hierro y que, bueno, pues tiene una larga y dilatada experiencia no solo en la gestión y planificación de la información en hospitales, sino incluso anteriormente a su incorporación en este hospital en el año 93. Cristina había trabajado en el Fondo de Investigación Sanitaria, el FIS, donde durante una serie de años, pues bueno, colaboró en determinados proyectos de investigación de temas además muy candentes, muy importantes, como fue el del síndrome del aceite tóxico, del que hemos estado hablando largo y tendido, que posteriormente se ha extendido al estudio también de enfermedades raras. En estos años, desde el año 93 hasta la fecha, Cristina dirige, como os decía, el Hospital Universitario de Puerta de Hierro. Ella es la responsable de la unidad junto con otra persona. Hemos estado hablando también un poco de las carencias, de este tipo de bibliotecas de los hospitales. Y bajo su responsabilidad, pues hay gestiones de todo tipo, desde gestiones propias de planificación de los servicios que afectan a la información del hospital, gestión de la colección y gestión también, como no, de proyectos de carácter docente. Ella cada año asiste, ayuda para los cursos de formación médica continuada que cada año se imparten, intentando enseñar a los médicos, a los residentes, a los enfermeros, a todos los que allí trabajan, un poco la utilización y el manejo de los recursos de información electrónica. Y, concretamente, desde el año 2003, que entró en vigor la biblioteca virtual de la agencia Line Entralgo, pues su tarea se ha visto muy incrementada, sobre todo en lo que respecta al aprendizaje y a la enseñanza de la utilización de esos recursos electrónicos. Cristina, además, bueno, pues ha colaborado mucho en todo lo que tiene que ver con la bibliografía, no sólo de este apartado del síndrome tóxico, sino también en análisis bibliométricos de producción científica española en torno a todo esto que os comentaba de enfermedades raras. Y también es autora, junto con otros colegas, otros compañeros, de estudios de viabilidad, de creación de catálogos colectivos sobre monografías. Ha participado en diversos jornadas y seminarios sobre ciencias de la salud, lógicamente, que es el campo en el que trabaja. También, en dos ocasiones, ha participado en seminarios y en congresos de calidad asistencial, presentando en ellos estudios de satisfacción de usuarios, que es el tema que hoy nos convoca aquí. Y, por supuesto, bueno, pues su especialidad últimamente, pues radica sobre todo en estos temas que os decía, de las enfermedades raras, de intentar un poco asistir a un público muy variopinto, que es el del hospital, de lo cual hemos estado hablando mucho, sobre cómo acceder a toda esta información muy actualizada por otra parte y que, bueno, está en constante renovación gracias a esas potentísimas bases de datos y recursos que tienen a diario. Yo no me voy a extender más. Su dilatada experiencia nos la va a demostrar aquí en esta ponencia que va a presentar. Simplemente darle las gracias por estar hoy aquí con nosotros, porque seguro que de sus palabras y de su experiencia pues podremos aprender mucho y podremos conocer un poco más de cerca cómo es el funcionamiento de estas bibliotecas y hospitales, que además, en su caso, es un hospital universitario con, digamos, un tipo de usuario muy concreto que nos afecta especialmente a nosotros como universitarios también. Nada más. Muchas gracias a Cristina y tiene la palabra. Buenas tardes a todos. En principio, comentaros que este estudio que se realizó en el hospital, el estudio de satisfacción de usuarios, se hizo en colaboración con la unidad de epidemiología clínica del hospital, sobre todo por encontrar en ellos el apoyo metodológico que necesitaba este trabajo. Partimos un poco del marco en el que se desarrolla el trabajo. Partimos de un cambio en la dirección gerencia del hospital, en el cual el director gerente en aquellos momentos estaba muy en línea de desarrollar trabajos de calidad en el desarrollo de gestión por procesos, de todos los procesos, de todas las áreas del hospital. Y la biblioteca, por tanto, entraba también dentro de esta tendencia de la gestión por procesos, de la calidad total, aplicando una serie de normas, normas ISO, las normas ISO 9000, la Joint Commission y, en el caso concreto, del hospital universitario Puerta de Hierro. Y yo creo que toda la tendencia de todos los hospitales en España es la aplicación de la normativa europea denominada EFQM, European Foundation Quality Management. Es decir, que en todo esto se enmarca la biblioteca y la biblioteca, como una unidad de apoyo al hospital, necesita dar también servicio de calidad a sus usuarios y para ello necesitábamos saber qué era lo que requerían esos usuarios, cuáles eran sus verdaderas necesidades y si la biblioteca podía responder a esas necesidades. Y, por lo tanto, en este sentido es en el que nosotros empezamos a plantearnos, una vez mantenidas las conversaciones con el director gerente, nos planteamos hacer este trabajo. Es verdad que para conocer las necesidades reales de nuestros usuarios necesitábamos o bien realizar un trabajo a través de cuestionarios o a través de las nuevas tendencias que había en aquellos momentos de grupos de discusión o de grupos focales y sabíamos, además, que en el ámbito de nuestras bibliotecas había trabajos que corroboraban verdaderamente que el hecho de que el usuario utilizara la biblioteca en un momento determinado podía modificar la toma de decisiones a la hora o bien de plantear un diagnóstico o bien de plantear una estancia más larga o menos larga de sus pacientes. Este estudio, que es uno de los más importantes, que es el estudio Rochester, que se realizó en la ciudad de Rochester, en los Estados Unidos, en Nueva York, en el año 91, es el que nos demostraba cómo, cuando el profesional accedía a la biblioteca y consultaba bases de datos o consultaba artículos, podía modificar su tendencia en la toma de decisiones. Por ejemplo, podemos ver que el 29% se hizo una encuesta a 448 profesionales, a 448 médicos, contestaron 208 y, de esos 208, el 29% experimentó cambios en el diagnóstico que en un principio había realizado, por el hecho de consultar bases de datos y por el hecho de consultar y leer artículos de revistas. El 5,5% realizó modificaciones en la elección de las pruebas diagnósticas, el 45,2% en la elección de fármacos, el 19,2% en la reducción en la instancia de un hospital y el 71,6% experimentó cambios en la información que daba a sus pacientes. Bien, entonces, visto todo este panorama y este marco en donde se iba a desarrollar nuestro trabajo, centraros un poquito en las características que tiene este hospital, mi hospital, que es un hospital que tiene triple función porque es hospital universitario, tiene la función, por un lado, asistencial, por otro lado, docente y función investigadora. En el aspecto docente hay, por un lado, médicos internos residentes, por otro lado, tenemos estudiantes de la Facultad de Medicina que a partir de tercero pasan a dar clases en el hospital y además a tener sus prácticas dentro del hospital y tenemos técnicos tanto de laboratorio como de radiodiagnóstico, que es un módulo superior y además tenemos también adscrita de la Universidad Autónoma la Escuela Universitaria de Enfermería y, por otra parte, tiene la actividad investigadora. En estos momentos existen 10 áreas de investigación en el hospital con 35 grupos de investigación, tanto de investigación básica como clínica. Por eso el espectro de trabajo de la biblioteca es muy amplio, porque hay que ayudar a estudiantes, hay que ayudar a residentes, hay que ayudar a los grupos de investigación y a las personas que hacen asistencia. Por lo tanto, tenemos diferentes actividades y tenemos que solucionar problemas distintos de cada una de las personas que pertenecen a cada uno de estos grupos distintos. En un primer momento, en el año 2002, que es cuando se elaboró este trabajo, porque verdaderamente a partir de 2003 ha habido un cambio muy importante en todo el tema de bibliotecas hospitalarias, que luego os comentaré, pero en el año 2002 contábamos con 253 títulos de revistas. Normalmente nosotros nos centramos en publicaciones periódicas, porque en consulta de libros, como siempre estamos adscritos a la Facultad de Medicina y estamos muy cercanos y trabajamos muy cercanos a ellos, pues en relación con monografías, ellos resuelven el problema de necesidades de bibliografía que tenemos. Siempre tenemos ciertos libros básicos que tenemos que tener al día, pero que lo más específico siempre solemos enviar a los estudiantes, residentes a la Facultad de Medicina o bien lo hacemos a través de préstamo interbibliotecario. Y luego disponíamos de tres bases de datos, tres bases de datos que teníamos instaladas localmente en la biblioteca, además de la de PubMed, que es una base de datos especializada en medicina y que es gratuita desde el año 1997 y se puede consultar a través de Internet. Las instalaciones de la biblioteca, pues verdaderamente son precarias y eran precarias en su momento. Teníamos zona de lectura, archivo para fondos, despacho para la bibliotecaria, zona de consulta informática, esto que parece así todo como muy bonito, pero en realidad es un espacio muy pequeño, donde sabéis que las colecciones, sobre todo de revistas, crecen de forma exponencial, que no teníamos lugar para colocarlas y que verdaderamente todo eso lo que había conllevado era a protestas verbales por parte de nuestros usuarios. Con lo cual, a la hora de realizar este informe que la dirección gerencia nos pidió para intentar hacer algún cambio, quedó plasmado por estas protestas, entre comillas, de estos usuarios. Todo esto es lo que os comentaba, todos estos problemas de infraestructura, sobre todo, y como vimos que había un interés por parte de nuestro director gerente a hacer modificaciones, dijimos, bueno, pues este informe que nosotros le tenemos que presentar, vamos a cambiarlo, a transformarlo en un trabajo que luego pueda ser publicable. Por eso pedimos ayuda a la unidad de epidemiología y le dimos un poco de carácter metodológico. ¿Cuál era el objetivo general de nuestro trabajo? Pues en realidad lo que queríamos era modificar, si acaso no la opinión y el grado de satisfacción de nuestros usuarios no era la deseada, pues modificarlo, pero para ello necesitábamos saber cuáles eran las necesidades de estos usuarios en un principio. Y con ello contribuir a mejorar la calidad, porque verdaderamente una biblioteca en un hospital contribuye a mejorar la calidad de información a los usuarios, nuestros usuarios son los profesionales del hospital que a la par van a dar mejora de calidad en la atención a sus pacientes, que es el fin de la profesión médica. ¿Cuál era la metodología que utilizamos? Pues el diseño fue un estudio descriptivo y transversal, y la población objeto de estudio eran aquellos usuarios que accedían a la biblioteca. En esto tuvimos problemas porque en realidad la población global, es decir, la población potencialmente usuaria de la biblioteca era grande, y nosotros no teníamos control de ella. Por lo tanto, además, lo que necesitábamos era saber en realidad la población que utilizaba la biblioteca. Por lo tanto, lo que hicimos fue un cuestionario que entregábamos a la entrada de la biblioteca, es decir, todo usuario que accedía a la biblioteca se le entregaba un cuestionario que rellenaban allí mismo y lo colocaban en una urna. Esto se hizo en abril-mayo de 2002. ¿Por qué esta fecha? Pues porque considerábamos que era suficientemente representativa como para tener una población bien representada, porque a partir de este momento considerábamos que posiblemente ya se pudiera repetir, es decir, que lo que recogiéramos en abril y mayo iba a ser bastante representativo. Luego, los mismos usuarios seguirían entrando en los siguientes meses, aparte de que luego ya nos metíamos en el verano, con lo cual ya el acceso a la biblioteca era mucho menor. Y la técnica de recogida de datos, como os comenté, pues fue un cuestionario. Un cuestionario autoadministrado, lo rellenaban ellos, de 28 preguntas. Fue la referencia bibliográfica donde extrajimos parte, estuvimos consultando bibliografía y extrajimos parte de este cuestionario de la referencia bibliográfica que tenéis abajo de la Torre y Sanchís, que la tenéis accesible a través de la página web que viene en la pantalla. Estaba dividida en tres partes el cuestionario. La primera parte del cuestionario eran cinco preguntas que nos informaban de las características de nuestro usuario. La segunda parte ya eran 20 preguntas valorativas, es decir, sobre todo de mobiliario, de infraestructura, de los servicios que nosotros ofertábamos a nuestros usuarios, las características de la biblioteca. Y la tercera parte eran preguntas abiertas, en donde el usuario podía expresar de forma abierta el valor o lo que pensaban de la biblioteca y cuáles eran las cosas que ellos consideraban que podían mejorar, para que mejorara también el funcionamiento. Entonces, en esta parte, veis, en la primera parte, hablábamos primero de la categoría profesional, porque ya os comento que hay bastante variedad de usuarios en el hospital. Desglosamos el profesional médico. Sin embargo, enfermería habla de personal de enfermería, en donde también entrarían técnicos. Es que luego va a haber una pequeña confusión ahí, porque cuando hablamos de personal de enfermería, se habla de enfermeros y de técnicos. Y en este caso, los desglosamos, pero luego van a estar unidos. Y cuando se habla de personal, también se engloban los técnicos. Otros, ¿a qué se refiere? Porque también tenemos grupos de profesionales que no se engloban dentro de lo que es el asunto médico, porque existen biólogos en el hospital, existen veterinarios también, existen bioquímicos, existen informáticos. Todo ese grupo que sería del grupo profesional está englobado en el apartado de otros. Y luego la frecuencia con la que utilizaban la biblioteca. Si la utilizaban todos los días, si la utilizaban cada 15 días, de forma semanal, cada mes, etc. La tercera parte es el horario. ¿En qué horario preferían utilizar la biblioteca? Si en el horario de mañana, de tarde o indistintamente. Y luego, ¿cuál era el motivo por el cual habían accedido a la biblioteca? O bien a solicitar un artículo, o bien para resolver dudas, o bien para realizar una búsqueda bibliográfica, consultar el revistero. Al revistero nos referimos al lugar donde están colocados los últimos números de las revistas. Es decir, cuando llegan los últimos números, los tienen colocados aparte para que les sea fácil localizar qué es lo último que ha llegado. O bien podían ir a estudiar, o bien a fotocopiar artículos. Y si había sido satisfecho el motivo por el que habían ido a la biblioteca. Si aquello que habían ido a hacer se les había satisfecho o siempre, o la mayoría de las veces, o pocas veces o nunca. Y luego ya venían el segundo apartado, que era el apartado de las variables relacionadas tanto con los servicios, como con la estructura de mobiliario de la biblioteca, las instalaciones, el aire acondicionado, etc. Y eso se realizó con una escala tipo Likker, porque va del número uno, que es lo muy deficiente, hasta el número seis, que sería el grado de muy satisfactorio. Y la parte tres era la parte en la que ellos podían valorar qué es lo que más les había gustado de la biblioteca, cuál es lo que menos les había gustado y qué consideraban ellos que podían sugerir para mejorar tanto los servicios como las instalaciones o como aquello que les había gustado menos. Bien, como os comentaba, lo que se hizo fue colocar una hoja informativa sobre el trabajo que se estaba realizando en la biblioteca. A cada usuario que se accedía se le daba un cuestionario y ellos rellenaban el cuestionario y lo colocaban en una urna. El cuestionario consideramos que tenía que ser escueto, pequeño, porque después de valorar varias posibilidades de entrega del cuestionario consideramos que lo mejor era que a cada persona que entrara en la biblioteca se le diera, porque habíamos tenido experiencias anteriores de entregar o bien información o bien algún otro tipo de cuestionario para compra de fondos o para libros y verdaderamente si nosotros hubiéramos enviado el cuestionario a todos los servicios como habíamos hecho con aquella otra información corríamos el riesgo de que la gente no respondiera porque ellos tienen normalmente mucho trabajo y cuando ven un cuestionario normalmente también lo introducen en un cajón y nunca suelen contestar. Entonces la mejor manera de por lo menos garantizarnos una buena representatividad era que cuando accedieran a la biblioteca lo rellenaran allí y allí mismo lo colocaran en una urna. Entonces de esta manera conseguimos recoger 106 cuestionarios que nos parecía ya una representatividad bastante buena porque habíamos recogido de varios estamentos. Es verdad que con los años que ya llevábamos trabajando en la biblioteca considerábamos que aquellas personas que entraban en la biblioteca eran las que verdaderamente las usaban a diario. Nosotros al final de los años podemos conocer quiénes son verdaderamente los usuarios que entran en la biblioteca de forma asidua. Entonces con 106 cuestionarios consideramos que la representatividad era buena y entonces vimos que el 48% eran médicos el 19% eran estudiantes el 15% eran residentes el 10% es ese otro que se refiere a biólogos, veterinarios, etc. farmacéuticos y el 8% eran del grupo de enfermería. Aquí es donde os comento que entran también el grupo de los técnicos porque es personal de enfermería. El personal de enfermería es aquel que está colgado en el organigrama dentro de dirección de enfermería. Bien. En esta tabla es donde vemos la frecuencia de uso. Y aquí que no se me olvide comentaros nada que tenía aquí algunas cuestiones que deciros bien, el 50% los que más se utilizaban en la biblioteca eran residentes vamos a ver porque visto el total de los residentes que habían contestado que son 16 pues el 88% del total de los encuestados eran residentes por lo cual es el total de los que respondieron por lo cual es el número mayor de personas que utilizan la biblioteca eran residentes. Luego el 73% eran médicos y el 70% eran estudiantes. En el horario de uso la mayor parte de los usuarios preferían utilizar el horario de mañana. Veis que sobre todo el personal de enfermería también la mayoría de los estudiantes y parte de los médicos los médicos están al 50% preferían utilizar el horario de mañana y si no era así utilizaban el horario indistintamente o bien de mañana o bien de tarde. En esto hay que hacer una salvedad y es que hubo una época en la biblioteca en la que hubo problemas con el horario de tarde entonces había veces que estaba abierto y había veces que no era muy irregular que en la tarde estuviera abierta la biblioteca por lo cual yo creo que por eso ha influido en la encuesta estos resultados porque los usuarios comenzaron a acostumbrarse a asistir por la mañana. Eso por un lado y luego por otro el personal de enfermería como veis hay una gran la mayor parte de las personas encuestadas lo utilizan por la mañana. No se sabe si tiene relación con la utilización de la biblioteca en la jornada laboral no se sabe muy bien porque nosotros no discernimos ahí y bien es verdad que luego os comentaré que se quiere repetir el estudio y ahí sí que queremos ver si los usuarios utilizan la biblioteca dentro de su jornada laboral o fuera y posiblemente haya estamentos que la utilicen dentro de su jornada y gente que no la pueda utilizar dentro de su jornada y la tiene que utilizar fuera obligatoriamente. Bien en la siguiente tabla vemos los motivos por los que acuden a la biblioteca entonces vemos que los médicos por ejemplo utilizan la biblioteca para realizar las búsquedas bibliográficas luego fotocopian los artículos y luego también la utilizan para el servicio de obtención de documentos y es como un poco encadenado y también utilizan está más bien equilibrado quizás en el que más equilibrado está el médico es verdad que es el que más conoce los servicios de la biblioteca y bien entra para que se le elabore o él mismo elabora la búsqueda bibliográfica y a partir de ahí o bien fotocopia artículos porque ha consultado los catálogos y sabe que existe el artículo en la biblioteca y si no utiliza el servicio de obtención de documentos por lo cual la biblioteca le consigue el documento mediante el contacto que tiene con las demás bibliotecas de hospitales o bibliotecas de ciencias de la salud no tienen por qué ser hospitales ¿no? los estudiantes pues normalmente el estudiante va con sus libros a estudiar a la biblioteca entonces como veis el estudiante sobre todo va a a ver a estudiar ¿lo veis? el 90% de los estudiantes solamente van a estudiar y de los residentes realizan búsquedas bibliográficas también hacen fotocopias y sobre todo como veis los residentes son los que en mayor parte van también a resolver dudas normalmente el residente no conoce bien los servicios de la biblioteca entonces suele ir a que le resuelvas la duda de dónde se ubican los fondos cómo se elabora una búsqueda bibliográfica cómo tiene que hacer para localizar un artículo que no se encuentre en la biblioteca etcétera y verdaderamente también el grupo de personal de enfermería como veis también es un grupo que tiene muy alto el índice de resolver dudas el motivo por el cual acude a la biblioteca es para resolver dudas en cuanto a la opinión de los usuarios de la biblioteca sobre el funcionamiento como veis y en esto estoy muy agradecida porque sobre todo están muy satisfechos con el personal con la atención del personal de la biblioteca también están muy satisfechos con la localización porque la biblioteca está situada en el centro del edificio principal en la planta menos uno pero en el centro con lo cual queda bastante cercana a todos los servicios luego también están muy satisfechos con el tema de búsquedas bibliográficas y con el servicio de obtención de documentos ¿cuáles son los ítems más valorados? pues los más valorados sobre todo eran en cuanto a servicios que ofrece la biblioteca búsquedas bibliográficas prestamiento bibliotecario profesionalidad del personal y la localización de la biblioteca y como veis lo menos valorado siempre ha sido infraestructura de la sala tamaño del mobiliario el tamaño de la biblioteca el aire acondicionado todo ese tipo de cosas está muy mal valorado porque la biblioteca no tenía además posibilidades de ampliación las estanterías no eran adecuadas para una biblioteca eran estanterías altas con escaleras muy poco cómodas y luego en cuanto a fondos pues ya sabéis que normalmente son fondos tenemos un presupuesto anual todos los años subía ese presupuesto no nos lo subían conforme a lo que subían los fondos con lo cual siempre había que reducir las colecciones nunca quedaban luego fondos para comprar libros ni actualizar libros por lo cual en esto en los libros de las especialidades también siempre ha habido quejas por parte de los usuarios y por parte de algunas especialidades más que otras aquí vuelvo otra vez a incidir en lo mismo ¿cuáles son las deficiencias? pues el tamaño infraestructura de la sala iluminación temperatura dotación de libros y revistas y porque la razón es pues por lo mismo porque la biblioteca es pequeña siempre decíamos estanterías inadecuadas y el crecimiento de la colección que nos ha hecho externalizar parte de nuestros fondos es decir yo los fondos de la biblioteca de mi biblioteca en 10 años los tenemos externalizados eso supone un coste altísimo de mantenimiento y un coste altísimo en el préstamo interbibliotecario que eso supone es como un préstamo interbibliotecario de nuestros propios fondos con lo cual casi es preferible si necesitamos un artículo de esos fondos externalizados pedirlos a otra biblioteca que pedirlos de nuestros propios fondos porque sale muy caro el viaje que supone el hecho de tener que enviarnos el libro de donde nosotros tenemos que hacer la fotocopia es tan caro que es preferible solicitarlo a otro hospital que lo tenga más a mano y eso todo ha sido siempre problema de espacio bien en cuanto a los resultados y a la discusión pues comentaros que los médicos son los que más utilizan la biblioteca son los que más conocen los servicios que damos en la biblioteca hospitalaria que muchas veces es la olvidada del mundo de las bibliotecas y en el hospital más porque nunca es prioritario la biblioteca no es prioritaria en un hospital entonces siempre tenemos que pelearnos y siempre tenemos que quedarnos a conocer mucho para que sepa el hospital que la biblioteca es importante son los que más participan también en la encuesta y sobre todo acuden a realizar búsquedas bibliográficas los residentes son los menos satisfechos con relación a la infraestructura informática porque quizás son los más habituados a manejar el ordenador a manejar búsquedas bibliográficas y entonces son los que más se quejan porque la infraestructura informática verdaderamente era obsoleta pero muy anticuada muy anticuada siempre lo ha sido y además muy deficiente porque hemos tenido en un principio un ordenador en el año 2002 teníamos dos ordenadores y ahora no ha cambiado mucho el tema y tenemos cuatro ordenadores para todo el hospital para todos los usuarios que acceden a hacer búsquedas bibliográficas y los estudiantes son los más asiduos y los que se dedican nada más a estudiar no utilizan ningún otro servicio que no sea el estudio en la biblioteca ¿qué pasa con las enfermeras? que no hemos hablado los enfermeros no hemos hablado en la diapositiva anterior de la enfermería y es que la enfermería no accede a la biblioteca no sabemos si por falta de información no sabemos si por falta de tiempo es verdad que en estos últimos años ha cambiado mucho porque estamos haciendo un gran esfuerzo en que las enfermeras comiencen a participar en proyectos de investigación comiencen a conocer todos los servicios que la biblioteca da comiencen a aprender a manejar las bases de datos bibliográficas pero creemos que son el personal del hospital que más presión asistencial tiene y que no dispone de tiempo para poder acceder a la biblioteca y para conocer verdaderamente lo que la biblioteca les puede ofrecer en cuanto a la discusión un poco del trabajo que hemos realizado es deciros que no conocíamos en un principio la tasa real de respondedores ni conocíamos el número potencial de usuarios que era difícil de conocer porque en ningún momento en la biblioteca hemos tenido ningún control de acceso por lo tanto no sabíamos que usuarios eran los potenciales y cuál es la aplicabilidad inmediata era el intentar que con este informe y con este trabajo se pudieran mejorar aquellas deficiencias que se iban a detectar y que eran los usuarios quienes las habían detectado es verdad que como esto se hizo en el año 2002 ya os puedo informar que a partir de este informe se realizó una obra en la biblioteca se redujo en cuanto a lugares porque la biblioteca del hospital Huerta de Hierro estaba ubicada en un antiguo salón de actos entonces estructuralmente era muy mala tenía mucho lugar muchos sitios para sentarse pero muy poquito para colocar los fondos bibliográficos entonces se redujeron los asientos y se amplió en relación con los fondos bibliográficos se iluminó porque al ser un salón de actos estaba muy deficiente de luz se iluminó y se mejoró en las mesas se mejoraron las sillas para que fueran mucho más cómodas bien es verdad que con los proyectos de futuro que hemos tenido también ha cambiado sustancialmente puesto que os informaré que en el año 2003 con las transferencias sanitarias a la Comunidad de Madrid se crea la Agencia Line Entralgo y con esta creación empezamos a funcionar con el comité de bibliotecas de la Agencia Line Entralgo y con la biblioteca virtual con lo cual ahora de las 200 y pico revistas que teníamos en el año 2002 hemos pasado a tener 1500 revistas 1500 títulos de revistas repartidas en plataformas de acceso electrónico y que los hospitales nos hemos quedado con muy poquitos fondos en papel aquellos fondos en papel que mantenemos son aquellos que teníamos históricamente y que no han formado parte de la colección electrónica y para no nos podemos deshacer de ellos por eso porque son revistas de gran peso específico y que son necesarias tener en la biblioteca ¿qué pasa? que en la actualidad nos hemos vuelto a plantear hacer nuevamente el estudio de satisfacción de usuarios pero bien es verdad que hemos de plantearnos primero cómo hacerlo para detectar cuáles son nuestros usuarios porque ahora ya no lo podemos saber no son usuarios presenciales son usuarios virtuales entonces no sabemos en un principio cómo hacer difundir la encuesta puesto que la difusión a través de correo electrónico también es problemática sobre todo porque no todo el mundo tiene correo institucional y cuando existen correos particulares es muy difícil acceder a estos usuarios como os comentaba el enviar una carta a todos es difícil que ellos puedan recibirla ni siquiera porque muchas veces ni les llega puesto que la secretaria del servicio el jefe de servicio les llega una carta y a veces la guardan la archivan y no se la hacen llegar o hay estamentos a los que no les llegaría nunca como son los residentes entonces una de las ideas podría ser hay un tutor de residentes por servicio ese tutor es el que informa a los residentes de las diferentes actividades del hospital entonces sí que hablábamos que para acceder a ellos sería conveniente a lo mejor hablar con los tutores para que ellos informaran a los residentes que se va a volver a repetir la encuesta y que queremos saber cuál es el grado de satisfacción de los usuarios con la biblioteca virtual y entonces en ello estamos queríamos presentarla a un nuevo congreso de calidad que va a haber en mayo o junio y estamos preparando y estamos elaborando nuevamente la encuesta porque también habría que incorporar nuevos ítems a la encuesta que tenemos en estos momentos ítems que se relacionen pues con fondos bibliográficos electrónicos con la amigabilidad o no de las plataformas virtuales etcétera etcétera bien y por mi parte nada más y muchas gracias bueno muchas gracias Cristina muy interesante como tenemos cinco minutillos hasta la siguiente ponencia si alguno de los presentes en la sala tiene ganas interés de preguntarle algo a Cristina seguro que ella estará encantada de responder así que tenéis la palabra yo quería hacer a Cristina dos preguntas una un poco obligada porque la señora Echevera tiene que preguntar a la a la profesional que trabaja en el hospital si vosotros os encargáis también de los fondos de los expedientes del archivo es que en uno de los momentos has dicho archivo para fondos sí pero fondos bibliográficos es que es verdad que hay veces que hay confusión una cosa es el archivo de historias clínicas del hospital y otra cosa es la biblioteca entonces cuando hablo de fondos me refiero a fondos de revistas antiguas pero nunca el archivo de historias clínicas que es completamente distinto hay una documentalista especializada en el archivo de historias clínicas y la segunda es que he notado cuando hablabas de las categorías de usuarios hablabas de los MIR de los adjuntos de los enfermeros de los jefes de sección etcétera pero no hablabas en absoluto de los enfermos y sus familiares y yo la única biblioteca que conozco de hospital es la del hospital de paraplégicos de Toledo que tuve que visitar el año pasado una vez a la semana pues dos días en semana y utilizaba bastante la biblioteca acabamos íntimas la bibliotecaria y yo y estaba volcada completamente a esos enfermos que no pueden salir del hospital y aquellos familiares que debíamos acudir a cuidarles un poco y que el sitio donde nos refugiábamos un rato para un poco de tranquilidad era el relajo del hospital era la biblioteca un sitio idílico y por eso me echaban falta un poco claro es que esta biblioteca es biblioteca de profesionales es decir está mal decir que es biblioteca médica en un principio era biblioteca médica pero verdaderamente ahora lo que vamos a incorporar a todos los profesionales dentro de esta biblioteca pero no es biblioteca de pacientes no existe biblioteca de pacientes en el hospital que es una de las carencias que precisamente hablábamos antes a la hora de la comida que yo siempre lo he echado en falta y lo tengo en mente como proyecto desarrollar una biblioteca para pacientes que es muy interesante y sobre todo para pacientes de larga estancia y para niños pero no tienen nada que ver porque incluso en los hospitales donde existen bibliotecas de pacientes estas bibliotecas la llevan el servicio de atención al paciente y no la bibliotecaria o el bibliotecario tiene poco que ver con esto pero ¿existen hospitales que tengan bibliotecas para los pacientes? creo que el 12 de octubre tiene biblioteca de pacientes creo que Getafe el hospital de Getafe creo que también desarrolló por lo menos la bibliotecaria participó en la creación de una biblioteca para pacientes pero no es muy común no es muy común que existan bibliotecas de pacientes en los hospitales y si lo hacen en pequeñas colecciones y alguien amablemente con un carrito va dejando libros en las habitaciones para los pacientes muy interesante es muy interesante la biblioteca para pacientes de hecho este hospital no sé si sabéis que se va a trasladar a Majada Onda en el plazo de un año y uno de los proyectos que yo tenía en mente era el desarrollo de bibliotecas para pacientes allí sobre todo con vistas a que va a haber una amplia población infantil va a haber pediatría que ahora mismo no tenemos y sería muy interesante el desarrollar una biblioteca de pacientes sobre todo encaminada a niños y a enfermos de larga estancia enfermos psiquiátricos que ayudan muchísimo una biblioteca y sobre todo también no solamente para los pacientes sino para los familiares de los pacientes que ahora mismo hay pacientes en diálisis que se pueden tirar 24 horas allí el familiar está a su lado y hay algunos que se pasan las horas sentados en una silla con lo cual sería también muy interesante tener un sitio en donde pudieran estar más preguntas ¿no? bueno pues gracias a todos despedimos a Cristina le agradecemos mucho su intervención y que pase el siguiente ponente gracias 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 busco yo y me lo buscan ellos buscáis vosotros busco yo o buscas tú bueno te voy a presentar aquí es que yo no sé dónde está bueno quién pone ajá a ver cuál es dónde está una presentación el libro este vaya ha dicho que tengo ya os presento Rita Dolores Santaella Ruiz estudió las licenciaturas de filosofía y letras y documentación en la universidad de Granada y se doctoró dentro del programa ciencias y técnicas para la cultura escrita del departamento de historia medieval y ciencias historiográficas de la universidad de Granada realizó allí su tesis análisis de usuarios de archivos de la ciudad de Jaén dirigida por el catedrático Antonio Ángel Ruiz Rodríguez con la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude entre 1993 y 1997 desarrolló diferentes becas que le permitieron el conocimiento de los sistemas de documentación de las administraciones públicas tras esto ha desempeñado el puesto de profesora asociada de la facultad de biblioteconomía y documentación de Granada ha sido documentalista en la radiotelevisión pública andaluza y en el patronato de promoción provincial del turismo de Jaén como desarrollando sistemas de información de agenda y hoy es funcionaria de la diputación provincial de Jaén como documentalista de su gabinete de prensa asimismo tiene publicaciones dentro de las líneas de investigación de los estudios de usuarios promoción cultural sistemas de información turísticos y de documentación de la cibersociedad hoy nos va a hablar de los estudios de usuarios y más tarde nos presentará su libro sobre este tema gracias Amelia por la presentación y gracias a esta facultad que desde que contactó conmigo a través de su coordinadora Isabel Villaseñor en enero ha sido un aliciente y hemos preparado un trabajo con mucha ilusión y sobre todo saber que existe una asignatura dedicada al último eslabón de la cadena documental que son los usuarios de información sin ello evidentemente la documentación no tendría sentido es ridículo guardar para que nadie lo utilice entonces la ponencia que vamos a tratar se titula los estudios de usuarios de archivos estudios diacrónicos en la administración pública de la ciudad de Jaén son 20 años de estudio y en contraposición a todas las ponencias que hemos estado escuchando a lo largo del día no está escrita a ningún centro es decir yo trabajo relacionada con medios de comunicación toda mi labor profesional ha ido por ahí pero la labor investigadora ha ido por archivos entonces no está ligado a ningún centro bueno está ligado a tres tipos de archivos pero no vengo representando a ninguna institución eso por un lado y por otro lado marca la diferencia también con las otras ponencias el método utilizado para la recogida de datos si hasta ahora solamente hemos visto métodos indirectos es decir se cuenta con el usuario consultándole la fuente de información que yo utilicé para hacer este estudio fueron 13.000 y pico consultas realizadas al archivo histórico provincial de Jaén al archivo de diputación de Jaén y al archivo municipal todo el ámbito ya veis que es local y la fuente de información eran las consultas que hacían de préstamo en el caso de la administración o de consulta en sala para los investigadores de este modo el contenido de la ponencia es el siguiente vamos a dar bueno también decir que nosotros si venimos con una parte metódica y otra aplicada ya a una ciudad concreta y a un tipo a un centro de información concreto como son los archivos los grandes desconocidos que como decía Teresa que tenemos por aquí con esa moda que yo comparto son tesoros porque es nuestra historia y para las generaciones venideras es la información con la que van a contar para hacer la historia oficial en el caso de los públicos de una provincia una ciudad vamos una ciudad una región un país o un continente bueno los temas que vamos a ver son los siguientes una definición somera los objetivos que pretenden los estudios de usuarios la metodología usada fuentes de información y estudios de usuarios y pasamos ya a la parte más práctica que es la aplicación de los puntos anteriores es el perfil de usuarios de archivos públicos de la ciudad de Jaén aplicaciones prácticas y conclusiones un estudio de usuarios es una investigación que metódicamente extrae los hábitos informativos de los individuos entendidos en su ámbito social como pertenecientes a un grupo con características comunes con ellos se conoce quiénes son y qué consultan los usuarios del centro analizado siguiendo el IASAN con esta información se consigue conocer los hábitos y necesidades informativas de los usuarios potenciar los recursos de los centros de información existentes análisis y evaluación de fondos y servicios formar a los usuarios evaluar sistemas nacionales de información identificando aquellos puntos débiles que necesiten rectificación comprender cómo funcionan los colectivos investigadores la siguiente parte destinada a los objetivos la comenzamos con una cita de Sófocle la obra humana más bella es la de hacer más bien al prójimo y ahora vamos a citar otra cita valga la redundancia que viene muy bien para la función que tienen los archivos a nadie escapa que los archivos son fuentes primarias de información que en el caso de ser pública posibilitarán a la investigación la historia oficial de un municipio una provincia comunidad autónoma o país de ahí la cita que ilustra los objetivos la obra humana más bella es la de hacer el bien al prójimo algo que hace posible la investigación en sus distintas facetas además y como preámbulo queremos citar otros autores que como Sófocle fueron certeros en sus apreciaciones el mejor profeta del futuro es el pasado cosa que podemos encontrar en los archivos evidentemente Lord Byron en cartas es agradable acudir a las fuentes primarias y beber en ellas Lucrecio de Natura Rerum lo que ahora reputamos antiguo fue en su tiempo una cosa nueva y lo que en nuestros días defendemos con ejemplos del pasado será un modelo en los venideros tácito anales y acabamos con una más reciente el lenguaje y las formas de almacenarlo la palabra escrita o impresa constituyen la fuente abrumadoramente mayoritaria de la información que obtenemos hasta tal punto que sin ella estaríamos indefensos y se ha hacemos el secreto del universo y otros ensayos si os dais cuenta las primeras citas harían referencia a los archivos históricos como bien definida esta mañana Teresa y en cambio la última ya si serían los lenguajes o sea para archivos vivos archivos de oficina o archivos intermedios ¿qué queremos con los objetivos? o sea ¿qué objetivos nos planteamos en nuestro estudio de usuarios? bueno la correcta identificación de usuarios es la clave para el éxito de los sistemas de información ya que la definición de sus necesidades y de las categorías de personas a las que los servicios no se dirigen asegurará ofertar servicios de calidad total grueso modo podemos afirmar que el conocimiento de los usuarios en su consumo documental consiguen los siguientes objetivos planificar y diseñar centros de información que respondan a las necesidades reales de los usuarios para los que son concebidos la UNESCO indica que para organizar un sistema de información de un país es preciso conocer las necesidades informativas de la población y también se persigue el otro objetivo es evaluar el funcionamiento del centro para solventar sus puntos débiles y en su caso rediseñar el conjunto de servicios y productos que oferta para la optimización de sus recursos al aumentar el grado de satisfacción de los clientes los objetivos relacionados con la evaluación del centro son conocer el movimiento su movimiento del fondo el nivel de uso del archivo saber qué temas son los demandados para catalogar aquellos documentos que más interesan a la población usuaria establecer una clientela para ofertar servicios como difusión selectiva de información saber las investigaciones sobre la provincia de Jaén que tienen como fuente primaria la documentación de los archivos de este estudio evaluar la calidad del servicio basándonos en el flujo de asistencia y de consulta al fondo y analizar el instrumento de control que son las peticiones de consulta como fuentes primarias para investigaciones de estas características la principal diferencia entre los métodos directos utilizados en la anterior exponencia y este es que analizando las peticiones no hacemos ningún gasto extra sino que rentabilizamos una fuente de información que cada centro necesita porque si a un archivo va una dependencia siempre se toma nota y se da referencia de quien retira la documentación si va un investigador también se le piden unos datos sobre la temática sobre en fin entonces es reutilizar una fuente que ya existe con lo cual el coste es mínimo ¿qué pasa? que hay un parámetro que se nos quedaría fuera que es evaluar la satisfacción pero si podemos decir con vamos con el volumen que nosotros hemos trabajado que son 13.000 consultas que que sí que sirven para definir el perfil entonces el estudio va más bien dirigido a captación de usuarios y que a ver la satisfacción a mí es que bueno veréis a lo largo de esto que utilizo citas para empezar cada uno de los capítulos un poco para ir cortando y como cosas más amenas somos lo que hacemos cada día de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito Aristóteles nosotros enmarcamos los estudios de usuarios dentro del sistema documental si yo voy poniendo así se va abriendo no no y espera así o sea tendríamos el sistema documental compuesto por tres subsistemas subsistema de elementos subsistema técnico y subsistema de individuos vemos que los estudios de usuarios están tanto dentro del subsistema técnico y en dos momentos en el servicio a usuario para recuperación de información y difusión y como método de gestión a través de los estudios de usuarios evaluación del sistema planificación de sistemas que no existen para una gestión con calidad y luego también aparecen los individuos en el subsistema de individuos formados por los técnicos y por los usuarios bueno hemos dicho que enmarcábamos los estudios de usuarios dentro del subsistema técnico y dentro de este como una técnica de organización de empresas si os dais cuenta una de mis impresiones es que uno de nuestros grandes déficits es la evaluación y planificación es decir siempre solemos tender más al sistema técnico catalogación recepción registro que a las técnicas de organización empresarial entonces evaluar y gestionar serían dos dos acciones que ahora mismo se están empezando a dar pero que me parece que era Ana Ferreira decía hace unos años que hasta ahora el proceso del usuario siempre era darle información pero no medir la eficacia del centro contando con ello es decir venían a contarnos que el usuario no era el centro del proceso sino el documento cuando realmente quien tiene que ser el centro del proceso es el usuario desde esta concepción los usuarios se convierten en el centro del proceso y la diseminación de información en un circuito circular como afirma Fernando Ramos Simón la posición activa que adopta el usuario de la documentación hace que el proceso no termine sino que el destinatario quiera profundizar más relacionar una información con otra para formular nuevos conocimientos o tomar una decisión sobre la base de una información bien estructurada de ahí que su consulta genere una búsqueda en una base de datos y una nueva comunicación de información al usuario esto que desde las escuelas y facultades de documentación se ha inculcado en el alumnado ha hecho que los actuales profesionales y sin duda los futuros centren su atención en satisfacer las necesidades del colectivo para el que desarrolla la cadena documental la influencia de los estudios de usuarios en la realimentación del sistema es el siguiente esperate un segundito se pretende identificar saber quiénes son el nivel de asistencia el grado de satisfacción luego con el centro conocer el grado de ocupación la adecuación de servicio y la difusión del centro y también es importante el entorno sociocultural para conocer el índice investigador y la repercusión investigadora si tenemos una valoración o sea si veis aquí es como un bucle que era lo que decía la última ponencia de esta mañana si existe una valoración baja habrá que ver los fallos y los puntos débiles que tenemos si la valoración es alta se mantiene el sistema si es baja rediseño la metodología ya empezamos un poco esto va a ser el puente entre la aplicación práctica que traemos y los otros puntos que hemos visto la metodología que utilizamos es la selección de población recogida de datos a través de fuentes documentales como son el registro y préstamo de consulta y fuentes bibliográficas tras estas operaciones se clasifican los datos y se almacenan en bases de datos que previamente tienen que tener un esquema y un diseño a través de las consultas se produce una segmentación que nos darán los parámetros y a través de esos parámetros llegaremos a los indicadores evidentemente es imprescindible normalizar las materias para el caso de los investigadores normalizar profesiones normalizar nivel de estudio normalizar todas las variables que veremos en los siguientes apartados metodología vamos a presentar un modelo piloto de control de usuario y esto porque en archivo además de ser los grandes desconocidos dentro de los centros de información y una de las puertas más blindadas nos hemos basado en la bibliografía actual sobre software aplicado a la gestión documental de un archivo y entendemos la convivencia en estos momentos de la automatización de archivos de los gestores documentales ad hoc con otras aplicaciones comerciales diseñadas por el usuario final por esto y teniendo en cuenta la escasez de recursos de los archivos proponemos una base de datos relacional a través del programa ACES de Microsoft uno de los mayores cuotas de mercado sustentado en una filosofía que en aras de la atomicidad y la integridad de la información vindica la gestión de usuarios y la gestión de consultas de forma separada aunque relacionada el modelo se estructura en una interfaz de acceso a las tablas que componen la gestión de investigadores y la de las consultas esta sería la interfaz de entrada el menú de acceso que posibilita de la entrada las diversas tablas y la salida amigable de información a través de consultas e informes se compone de la siguiente forma la información necesaria vamos veis que por un lado gestionamos a los investigadores y por otro lado las consultas ¿por qué? porque normalmente cada archivo suele tener su clientela entonces una vez que se toman sus datos biográficos no hay que pedírselos cada vez en cambio de esta tabla colgarán todos los temas que investiga esa persona a lo largo de su vida archivística o vamos de su vida en la visita a esos archivos entonces nos ahorramos redundancia en información esa es la idea de las bases de datos relacionales pormenorizadamente la información necesaria para la gestión de investigadores se almacenan en una ficha estructurada en variables de identificación formación y profesión los campos que recogen estos datos son campos de identificación nombres sesos nacionalidad localidad de residencia y provincia campos de formación formada por estudios nivel de estudios grado de estudios titulación rama y especialidad y los campos de profesión 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 codificada subgrupo profesional nivel profesional y ocupación es decir ocupado o parado por su parte los campos de la tabla consulta son los siguientes fecha año archivo tema finalidad nota vamos nota es un campo cajón desastre que siempre viene bien introducir serie de documental tipo de documento siglo topónimo y legajo por último pensando en la utilidad de la información gráfica para conocer a simple vista la tipología de usuarios el sistema está concebido para generar automáticamente las siguientes estadísticas tener en cuenta que esto es una aplicación que nosotros hemos hecho para un estudio determinado y a nosotros especialmente nos interesaba hacer un estudio de género por eso si veis y supongo que ahí se verá más grande ¿se lee bien? regular cada una vamos todo está unido son representaciones bivariantes en las que el sexo interviene en todas bueno pasamos a ver las fuentes de información y estudios de usuarios según la UNESCO las fuentes de información para estos estudios son fuentes documentales diarios interrogación y observación las fuentes documentales serían las que no utiliza o sea no necesitan la actitud activa del usuario en tanto que las demás si necesitan una actitud activa partiendo de la tipología de la UNESCO nosotros proponemos una clasificación de los métodos de recogida de datos que incluye la actitud del usuario por activa y pasiva y la naturaleza de las fuentes ad hoc y documental desde nuestra perspectiva estos aspectos son los que tipifican estas investigaciones de esta forma lo que hemos dicho antes como fuentes o sea fuentes documentales ¿qué finalidad tienen? pues pueden tener una finalidad documental y una reutilización para estudios de usuarios en los diarios necesitan bueno estudios de usuarios aquí para que no os liéis si veis encuestas sobre fallos ahí sí sería necesaria la participación activa del usuario pero si utilizamos el registro de préstamos el registro de préstamos interbibliotales entre archivos pues no la actitud es pasiva porque nosotros no contamos con el usuario simplemente contabilizamos las consultas que hace de esta forma si os dais cuenta desde una fuente primaria que es el libro de consulta llegamos a otra fuente primaria como producto es decir partiendo de una materia original que la teníamos en libro o fichas de consulta pero manuales vamos porque el estudio se enmarca desde el 76 al 96 entonces no yo no tuve la suerte de conseguir ni una petición informatizada estaban todas a mano y había que pasarla a una base de datos y la fuente original fue libro y las fichas de consulta pues de ahí pasamos ya a una materia elaborada las bases de datos las consultas que se establecen a las tablas luego a un producto original que ya serían las fases del estudio y luego al producto elaborado que ya es el estudio de usuarios de información de sistemas documentales pasamos a ver ya el perfil de usuarios de archivos públicos de la ciudad de Jaén si os dais cuenta la anterior parte es aplicable a todos los centros porque en todos los centros se registra el control del fondo pero esto ya es la aplicación del método a una parte concreta y en este caso la ciudad de Jaén la selección de la población de nuestro estudio de usuarios se basa en tres criterios institucional geográfico y cronológico marco institucional archivos públicos en fondo de ámbito local marco geográfico ciudad de Jaén y provincia de Jaén marco cronológico 1976 que fue el inicio de la transición 1996 final de la quinta legislatura democrática ahora uno de los proyectos que hay en mente es hacer otros 10 años más para cerrar para que fueran 30 años desde la segunda república para que se nos quedara enmarcados ya más cronológicamente las fuentes documentales utilizadas fueron para el archivo histórico provincial los formularios de la Junta de Andalucía que manda a cada uno de los ocho archivos históricos provinciales para la confección de la guía de investigadores la cronología de 1976 1996 en el archivo de diputación provincial utilizamos libros de consultas de investigadores y libros de préstamos a dependencias administrativas internas las consultas que tenía ese centro empezaban en 1985 bueno y como nuestro estudio estaba acotado a 1996 se acaba en este año y el archivo del ayuntamiento tenía esta ficha desde 1986 y vamos la diferencia es que en vez de registrarlo en un libro tenía fichas como las de la biblioteca además de las consultas porque existían datos que nos faltaban por ejemplo en una PC se firmaba j.l y no sabíamos si era hombre o mujer no sabíamos si era tenía estudios medios o estudios superiores pero como normalmente la gente que visitan los archivos suele ser gente que luego origina otra vez fuente primaria y origina trabajos de investigación entonces consulté también fuentes bibliográficas como era diariamente la prensa porque había reseñas de congresos que se celebraban que aparecían nombres de los investigadores entonces nos ayudaba a rellenar datos en libros como el que tenemos aquí diccionario bibliográfico perdón del santo reino de Jaén que recoge todos los autores nacidos en Jaén lo que pasa que ahora mismo está editado hasta la J con lo cual tampoco y luego también rastreamos en bases de datos los nombres de nuestros investigadores y todos sabemos que muchas veces en las solapas de los libros viene una pequeña introducción biográfica sobre la vida del autor y de ahí también sacamos bastantes datos fue completar los datos que nos faltaban con las consultas con la fuente bibliográfica de este estudio se establece que el perfil de usuarios del archivo de diputación provincial es la empresa que mayoritariamente consulta la documentación generada por el ente provincial a lo largo del siglo XX y que el mes de mayor demanda es el de mayo en contraposición a agosto en cuanto a los investigadores la documentación más solicitada es la del 19 y el mes de mayor afluencia es junio situándose en el extremo contrario en mayo estos indicadores para que nos servirían pues una aplicación muy simple es gestionar las vacaciones del personal si sabemos que en tal época tenemos mayor público y que en una época tenemos menos se puede ir organizando para que la fecha prioritaria o refuerzo vamos si no se pudiera cambiar esa política de personal reforzar el archivo durante las épocas que mayor asistencia tenga en el archivo del ayuntamiento aunque predomina el colectivo investigador que supone el 53% las dos tipologías de usuarios tienen un peso semejante la documentación más demandada por ambas categorías pertenece al siglo XX el mes de más consulta en noviembre y el de menor afluencia agosto por su parte el archivo histórico provincial posee un público casi en su totalidad investigador 99% y la época más estudiada es el siglo XVIII esto es normal porque cada dependencia los archivos históricos provinciales que en su día nacieron para recoger los documentos de fe notarial en la actualidad recogen también la documentación autonómica entonces el tiempo para que sea histórica y además ya viene con un previo expurgo de los archivos es lógico porque si el tiempo que nacieron en 1931 han empezado a llegar la documentación de la de autonómica o sea de la consejería y de las delegaciones autonómicas nuestras desde 1976 con lo cual no se ponen a hacer un estudio retrospectivo la administración en cambio tiene muchísimo valor y es una joya para los investigadores y el siglo XVIII es más demandado es necesario incidir en que en el conjunto de centros existe un crecimiento del público investigador del 441% tomando como punto de partida 1986 en tanto que la administración incrementa un 27% sus consultas aquí ya veis por categoría la categoría en el archivo de diputación el 85% son la administración también tiene su lógica las diputaciones nacen en el siglo XIX entonces todavía ya si empieza a haber más investigación porque el XIX sobre todo ahora políticamente empiezan a tener importancia y ahora que ya el siglo XX empieza a ser historia también pero como el estudio se enmarca en los últimos veintitantos años del siglo XX pues todavía no es su público mayoritario 15% de investigadores en el del ayuntamiento unas cifras muy similares porque tiene un fondo histórico antiguo bueno entonces vemos que el 47% en la administración el 53% los investigadores y en el histórico que vemos que solamente un 1% de la administración consulta los archivos el siglo modal según esto es el 20 si bien los investigadores evidentemente a diputación van a consultar el 19 y al histórico el 18 nos damos cuenta que no son muy consultados los boletines porque ese es un material que suele estar en muchísimos archivos no son bueno perdón boletines más consultados sí es que aquí estamos hablando por datos parciales y lo que hago es de todos los documentos que no son de archivos pero vamos en cifras reales serían no sé las consultas que teníamos pero eran poquísimas 200 y pico muy pocas que normalmente los usuarios de archivos lo que quieren es consultar la documentación que genera la institución y no van allí a ver el BOE ni bueno y por supuesto ahora ahora con internet nada bueno aquí veis también los meses de más afluencia y los de menor afluencia vamos regulando y media bueno vamos a ir un poquito más rápido porque tenemos que ver unas conclusiones y demás bueno la 6.073 consultas realizadas por 1.154 investigadores desde 1986 hasta 1996 establecen que el perfil de investigador en Jaén es el de un varón de nacionalidad española con estudios universitarios de segundo grado mayoritariamente licenciado en filosofía y letras con especialidad en geografía e historia y dedicado a la investigación sin remuneración económica en cuanto a la profesión modal de las personas activas profesor universitario por otro lado las variables bibliográficas explican que el 78,7% de los investigadores realizan estudios monotermáticos siendo la materia modal la historia local seguida por la economía y la estadística la localidad modal es la ciudad de Jaén sobre esta se estudian todos los temas de nuestra clasificación y superman el 54% de las investigaciones en las que se conoce la localidad le siguen Valdepeñas de Jaén con un 3% y Andújar Andújar sobre todo con temas de política e historia el siglo más estudiado es el siglo es el XVIII en el conjunto de centros no obstante como hemos visto anteriormente este varía para los archivos de Diputación Provincial y del Ayuntamiento que tienen este valor en el siglo XIX en cuanto a las materias de investigación con frecuencias significativas según el siglo hay que resaltar la economía del siglo XX la estadística del XVIII y la historia del XVIII al XX por su parte las variables bio-bibliográficas evidencian que la materia modal no está condicionada por el sexo la titulación o profesión en cambio el número de materias investigadas por el colectivo de mujeres y el de hombres si varía situándose entre 1 y 4 para el sexo fenomenino y hasta 9 para el masculino de las consultas de las consultas que hemos analizado realizadas a las dependencias de Diputación Provincial de Jaén y del Ayuntamiento obtenemos los siguientes perfiles si os dais cuenta bueno tratados en conjunto y por separado las oficinas que menos consultan el archivo son las de gobierno tanto en la suma de las consultas efectuadas en el Ayuntamiento como en la Diputación como en el Ayuntamiento por separado como Diputación por separado en cambio en el Ayuntamiento las oficinas que más consultan la documentación son las técnicas y en Diputación las administrativas hemos dicho que saber esto nos dice qué documentación tendríamos que catalogar antes porque si nuestros usuarios mayoritarios son unos pues en nada que nos llegue el fondo tendrán prioridad con otra con gobierno por ejemplo que no suele consultar su fondo aplicaciones prácticas creo que bueno que aparte de estar en marca esta obra en los archivos de Jaén se nota que soy de Jaén Jaén para y para el mundo y aquí lo que hemos hecho es un estudio de la visibilidad del colectivo investigador de archivos en bases de datos en un principio contamos con aquellos investigadores que iban al archivo con una frecuencia superior a la media la media nuestra estaba en siete siete veces siete consultas ¿no? entonces se rastreó en una base de datos de Jaén del Instituto de Estudios Giernenses que tiene como función principal recoger todo lo que se publica en todos sitios de Jaén sobre Jaén o por Giernenses entonces hicimos un rastreo en esa base de datos para ver si desde el archivo se generaba otra vez otra fuente primaria como afirmaba Fernando Ramos y llegamos a datos que nos gustó muchísimo porque era que el 49% de las investigadoras publican sus trabajos es decir uno de cada dos rentabiliza la información que tiene a su vez luego hicimos porque esta investigación solamente se rastreó una base de datos y era local pero hemos hecho un proyecto subvencionado más amplio y hemos llegado a las mismas conclusiones rastreando diez bases de datos nacionales e internacionales y las conclusiones son idénticas como vamos muy ligero ya vamos a pasar a las conclusiones bueno aquí simplemente decir que como siempre las revistas son el canal de publicación más exitoso eso pasa siempre para la literatura científica aquí lo veis que estos estudios sirven para la planificación de políticas de información enmarcamos enmarcamos las políticas de información dentro de la administración pública y además el sistema de información dependiendo del sistema político que a su vez dependerá del sistema cultural sistema económico y sistema social eso porque evidentemente antes que había menos cultura pues habría menos intención política de dotar a estos centros el sistema económico por la misma razón y el sistema social básicamente igual bueno para qué sirve aplicación o en práctica pues prioridad para catalogar e informatizar los archivos de aquellas localidades con mayor índice de investigación en nuestro estudio nos salieron estas localidades que eran las que interesaban en la provincia en cuanto a las materias de de investigación eran estadística economía historia y historia social en el archivo del ayuntamiento esto nos podría servir para efectuar campañas promocionales por ejemplo y en el de diputación no en el histórico arte derecho economía historia local urbanismo por último el archivo de diputación que suelen demandar los investigadores temas sobre política asistencia social o sanidad las conclusiones que las vamos a ver rápido porque nos vamos a colar en la época actual la ingente en mesa documental en gran parte motivada por la facilidad de las técnicas para la reproducción de documentos hace que la gestión de información sea necesaria desde el momento que nace en las oficinas productoras en Jaén tres archivos de su capital demuestran que pese al mayor o menor apoyo de su institución han ido ganando usuarios a lo largo de los años confirmando su rentabilidad para la empresa y para la sociedad desde esta perspectiva la ordenación clasificación almacenamiento y difusión del fondo documental generado por los entes públicos es uno de los instrumentos que permiten la promoción cultural e investigadora amparada por nuestra ley fundamental municipios provincias y comunidades autónomas que son los ámbitos que recogen los tres centros analizados de una nación han sido las divisiones administrativas que han marcado la convivencia en la sociedad desde la edad media hasta la actualidad convirtiéndolos a archivos de sus órganos de gobierno en fuente de información obligada para elaborar o conocer su historia oficial el interés del fondo del archivo del ayuntamiento se valida en poseer el 57% de investigadores en la ciudad porcentaje que lo sitúa en el de mayor asistencia de esta categoría de usuarios y que se ratifica en que en 1996 creció un 859% con respecto a 1986 el archivo histórico provincial en el que el 99% de usuarios son investigadores y cuya documentación arranca en el siglo XV se convierte en el segundo más frecuentado con el 34% de este colectivo asimismo el aumento de un 184% lo coloca en el segundo de mayor incremento por último el archivo de diputación provincial cuya documentación se origina en el 19 es por la contemporaneidad de su documentación el que tiene como perfil de usuario en la administración con un 88% perdón y el de menos investigadores tendencia alcista de la investigación tres fondos de indudable valor para el conocimiento de la cultura de occidente tomando por referente a uno de sus pueblos más antiguos y la posibilidad que brinde internet para tener por usuario potencial la población mundial son ingredientes de excelente calidad para cristalizar en políticas culturales destinadas al fomento de la cultura y de la investigación a través de una parte del acervo cultural que en muchos casos se conserva en joyas arquitectónicas por último por último emplazamos a la presentación a las seis y cuarto del manual estudio de usuarios de información aplicado al archivo la ciudad de Jaén que recoge más ampliamente la metodología aquí apuntada y también las conclusiones a las que llega el estudio tenemos que decir que este manual está editado por la universidad de Jaén ¿alguna pregunta? ¿ninguna? bueno pues muchas gracias Rita y pasamos a la siguiente gracias de pronto gracias 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 vamos a continuar con la última ponencia de esta tarde bueno voy a presentaros a Manuela Sevilla que es directora de la biblioteca pública de Quintanar de la Orden pueblo muy importante os aviso si no queréis tener algún suspenso que otro y que es licenciada fotografía de historia por la universidad complutense de Madrid que es la carrera de la cual procedían antiguamente los bibliotecarios ahora esperemos que vaya cambiando esa tendencia no te importa y es doctorada en arte contemporáneo y yo creo que comparte muchísimo tanto la profesión de bibliotecaria como la de no sé si semiprofesional o aficionada al arte puesto que se dedica también a la crítica de arte contemporáneo y es comisaria independiente ha publicado varias obras relacionadas con el arte y también por supuesto ha escrito artículos en las revistas bueno revistas dedicadas a la biblioteconomía lleva 20 años en la profesión así que es una mujer con una experiencia tremenda y quisiera dar un dato más y enseguida interviene no voy a relatar las funciones que realiza en su trabajo porque si no el tiempo de la ponencia me lo llevo yo o sea es tremendo la cantidad de cosas que puede hacer esa mujer lo que me hace pensar es que allí hay muchísimo trabajo en Quintanar y muy poco personal no me equivoco no te equivocas bueno estuve ojeando en internet una memoria que tienen publicada del año 2003 y me han sorprendido dos cosas muchísimo una que bueno las instalaciones y los servicios que ofrecen son magníficos o sea las instalaciones son estupendas pero solo hay tres personas esto me llama la atención muchísimo porque no me cabe la cabeza que se pueden hacer tantas cosas ni atender una biblioteca de ese tamaño con tanto servicio y solo atendida por tres mujeres por tres bibliotecarias tres super bibliotecarias está claro y y luego hay un un dato también interesante que no sé si me puede corregir ella Quintanar de la Orden es un pueblo que está allí al fondo de Toledo cerca de entre el límite entre Cuenca y Ciudad Real y no sé yo diría que es un pueblo muy grande o una ciudad pequeña no sé es un pueblo grande y hay un dato realmente sorprendente y es que casi un tercio de la población está asociada a la biblioteca esto no sé cómo se hace no sé cómo se hace me parece extraordinario a ver si no lo explico ahora me imagino que tiene que ver también mucho con la gente de fuera que se incorpora que vive allí que trabaja allí que necesitan justificar la residencia y se saca el carnet me imagino que eso también influye pero bueno no sé en qué medida en cualquier caso un tercio de la población es muchísimo y bueno yo no quiero entreteneros más que andamos muy mal de tiempo os dejo con Manuela y luego podemos hacerla pues todas las preguntas que queráis que yo creo que van a surgir muchas hola espero ser lo más amena posible a estas horas de la tarde buenas tardes a todo el público que os habéis reunido aquí esta tarde con tanto interés en pos de reflexionar creo que en voz alta sobre lo que es la principal de nuestras preocupaciones que son las personas para las cuales trabajamos y dirigimos día a día todo nuestro esfuerzo el título de mi ponencia como veis es dentro de la biblioteca local usuarios clientes o simplemente público a lo largo de los últimos años hemos estado asistiendo al debate sobre el nuevo modelo de biblioteca pública que requiere nuestra sociedad tanto en los foros internacionales como nacionales se ha venido hablando de las nuevas funciones que la biblioteca pública debe asumir que van mucho más allá del préstamo la lectura y la ayuda al estudio que identificaban a la biblioteca tradicional la biblioteca pública actual no se entiende como una institución de carácter meramente cultural sino que debe potenciar su carácter dinamizador como elemento de desarrollo social y convertirse en un gran centro de información para la comunidad local lo que nos lleva a unos nuevos cometidos y a unos nuevos objetivos la biblioteca puede desarrollar y favorecer la integración en la comunidad a la que sirve y son muchas las formas que tiene de hacerlo a estas alturas creo que si no nos paramos a reflexionar la biblioteca peligra de perder sus objetivos principales y convertirse en cualquier cosa pues su ámbito de actuación cada vez es más abierto lo que está muy bien pero también creo que cualquier cosa no sirve si no se hace con una finalidad o planteamiento real de servicio ahora se está hablando de biblioteca como centro de información biblioteca de apoyo a la formación hasta ahora facilitaba los medios para aprender aprender pero como aquello que se aprende en la educación formal no sirve ya para toda la vida la biblioteca debe ayudar a la actualización permanente incluso después de comenzar la vida laboral servir como centro donde dirigirse en la búsqueda de empleo y además atender a todos esos peligros que afectan directamente a la sociedad en sus valores en la actualidad ya se están contratando asistentes sociales en algunas bibliotecas también la biblioteca para el desarrollo cultural como no cumpliendo un papel importante en el fomento de la lectura en la comunidad la biblioteca que actúa ya como un centro de colaboración con otros centros y colectivos de la localidad y tiene un papel como espacio público de relación y de trabajo la biblioteca tiene que ser multiservicios que sirve de apoyo al desarrollo personal dirigido a todos tanto niños como jóvenes como mayores y desde el punto de vista de la gestión bueno pues la biblioteca ahora debe trabajar en red y cumplir unos criterios de actuación común debiendo cooperar con el territorio en el que se centra ubicada y coordinarse con el resto de servicios con los que convive para no duplicar esfuerzos etcétera 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 y todo esto está recogido aunque no lo creamos en las pautas que nos da la IFLA UNESCO las bibliotecas públicas deben situarse en los siguientes grandes ámbitos de actuación acceso a la información apoyo a la formación fomento de la lectura y desarrollo cultural espacio de relación apoyo al desarrollo personal y servicio a niños y jóvenes también se tiene en cuenta que las bibliotecas públicas deben incorporar un valor añadido a los servicios que prestan y focalizarlos a grupos específicos de ciudadanos considerando la realidad de su entorno territorial y nuestra pregunta desde el ámbito municipal es bueno ¿por dónde empezamos? en la sociedad del conocimiento debemos aprender durante toda la vida saber desarrollar habilidades para el uso de la información según unos objetivos tanto personales familiares o comunitarios pero para garantizar unos servicios de calidad ya en cualquier punto o territorio por muy pequeño que sea debemos aprender a comunicarnos globalmente lo local nos da una especificidad pero que tenemos que aprovechar para ofertar a otros pero sin lo global no conseguiremos no conseguiremos participar de manera eficaz y conseguir tener una voz para garantizar la implantación y el desarrollo de los servicios bibliotecarios de calidad en un territorio tal y como requieren actualmente las nuevas necesidades y demandas es conveniente establecer planes municipales de biblioteca y su concreción en objetivos a corto medio y largo plazo para ello tenemos que ser creativos y ayudar a formar personas con verdadero espíritu crítico entre las transformaciones que ha sufrido nuestro entorno tenemos la apertura a mercados mundiales el gran desarrollo de la tecnología la gran dependencia del conocimiento de la información y ello sitúa la biblioteca pública municipal en un entorno más abierto dándole la posibilidad de opinar en el entorno global desde un pequeño municipio creemos que bibliotecas públicas municipales que las bibliotecas públicas municipales están atravesando una situación de cambios muy profunda que nos obliga a estar replanteando continuamente los servicios y la forma de materializarlos y esto nos lleva a pensar en los usuarios y en los clientes de ahí el subtítulo de mi ponencia un usuario es quien usa ordinariamente algo cosa que llevada al campo de la información sería personas que habitualmente consumen o producen información es decir que son habituales de bibliotecas saben realizar tareas de búsqueda selección análisis síntesis comparación etcétera pero por el contrario un cliente sería la persona que simplemente requiere de unos servicios de forma más superficial no posee destreza alguna y normalmente necesita de la biblioteca no es muy inconsciente de esta necesidad pero sí necesita nuestro reclamo asistimos al debate largo ya de esta polémica y en nuestra biblioteca nos preguntamos ¿debemos centrarnos solo en los usuarios? es decir en las personas que ya valoran nuestros servicios o debemos centrarnos en los clientes que no saben de las consecuencias de un analfabetismo informacional y desean acercarse a la biblioteca y no saben cómo hacerlo bueno tenemos claro que el público de una biblioteca municipal en estos momentos lo componen por una parte los usuarios por otra parte los clientes o público potencial por otra el público virtual y los sectores minoritarios más desatendidos que debemos ayudar para que consigan interactuar mejor con su comunidad de todas formas para una buena formación de nuestro público ya sean usuarios o clientes sabemos que tenemos que tener en cuenta diferentes niveles de acercamiento de orientación e introducción a la biblioteca de comunicación o interactuación con ellos de instrucción y de uso y de facilitarles todos los medios disponibles para acercarlos a la información el nuevo modelo que busca la biblioteca pública municipal es aquel en el que conjugar lo global debe conjugarse lo global y lo local completamente adaptada a sus usuarios clientes anticiparse a sus deseos y comunicarse con sus potenciales para evitar la brecha digital organizar la información con parámetros nuevos donde no sea necesario tener ninguna habilidad previa para interpretar los mensajes que queremos transmitir tiene que ser una biblioteca tan dinámica como la información actualizando y revisando siempre lo que ofrece después de apuntar todo esto me gustaría centrarles un poco más en la realidad concreta desde la que estoy trabajando la biblioteca que dirijo sirve a una población de 12.750 habitantes de estos el 10% son inmigrantes la mayoría rumanos y árabes ocupa los 447 metros cuadrados disponibles en una primera planta cosa que a veces es un inconveniente en el 2001 se incorporaron a ella todas las tecnologías y en el 2005-2006 los usuarios con su afluencia crean conciencia de la necesidad de ampliación a todo el edificio que en breve se va a duplicar duplicará su espacio ahora voy a pasaros unas imágenes para que veáis algunas fotos esta sería la entrada el acceso la zona de acogida y de préstamo una parte de la hemeroteca esto sería la biblioteca infantil y juvenil con un carácter más alegre biblioteca de adultos mediateca con una zona de visionado y los servicios que ofrecemos pues son pues multiservicios como he dicho lectura y consulta en sala información bibliográfica y referencia préstamo personal colectivo e interbibliotecario reserva y consulta telefónica de existencia de fondos reproducción visionada de materiales audición programada a grupos audición individual acceso a internet promoción y difusión cultural y de la lectura el personal como bien ha dicho Pedro que atendemos esta biblioteca somos solo tres personas con jornada completa de manera fija que es algo un escaso personal pero que nos hace trabajar por proyectos concretos nos obliga a trabajar por proyectos concretos con una fecha de inicio y de término en la que siempre se intenta involucrar a un técnico auxiliar bajo la supervisión de la dirección la catalogación de fondos se hace coincidir con los boletines de novedades para poder sacarlos adelante es decir trimestralmente por falta de recursos humanos el horario de apertura al público es muy amplio y quieren más y coincide con el horario de trabajo del personal auxiliar lo que hace muy difícil el dinamismo que requiere una buena extensión bibliotecaria de todas formas algunas de las ideas que hemos manejado para atraer mayor número de visitantes han sido dar importancia a las zonas de tránsito como lugares de gran comunicación hacer un buen diseño de los espacios ofreciendo calidad de estancia tener un mobiliario flexible que permita llevar a cabo muchos tipos de eventos disponer de una buena selección de medios presentados temáticamente hacer que la oferta de materiales esté directamente relacionada con las desideratas y necesidades concretas de los usuarios que la utilizan es decir intentamos que sea una biblioteca hecha a la medida de la gente que nos visita es muy importante realizar un asesoramiento personalizado creo que es una de las claves un poco de lo que tú me preguntabas y intentaré intentamos a grandes rasgos siempre buscar soluciones encontrar respuestas partir de la práctica para poner en práctica aprender y divertirnos con nuestro trabajo abrir nuevos caminos intercambiar opiniones continuamente con el público y realizar ideas variadas con objetivos concretos compartir éxitos pues dando a conocer nuestras experiencias a otras bibliotecas analizando algunos factores de éxito entre los usuarios enumeraría los siguientes tener un diseño corporativo específico logo y anagrama conseguido mediante concurso entre los usuarios clientes la publicación de una pequeña guía informativa de servicios que nos sirve de primera comunicación con ellos la elaboración de cuatro boletines de novedades fijos al año coincidiendo con primavera verano otoño e invierno centros de interés especiales para grupos sociales no integrados o valorados socialmente lo suficiente entre ellos mujeres jóvenes e inmigrantes aplicación continua de innovaciones tecnológicas ahora concretamente estamos pensando en la posibilidad de reservar vía móvil y avisar de reservas también han tenido una buena acogida y repercusión en las actividades organizadas entre ellas una semana del libro programas de formación de usuarios siempre a petición de los centros visitas escolares talleres para disminuir la brecha digital sobre todo dirigidos a personas mayores bibliopiscina de verano actividades en colaboración con otros centros como OMIC Oficina Municipal de Información al Consumidor Centro de Igualdad o Centro de Profesores os voy a pasar algunas imágenes esta sería una actividad de animación a la lectura dentro de la biblioteca visionado de cuentos para los más pequeñitos una actividad para adultos titulada Perder el miedo a los clásicos con motivo del año Quijote visita de los escolares y una imagen de la bibliopiscina este verano bueno de este modo pues la biblioteca ha necesitado establecer acuerdos de cooperación en todo momento con instituciones y con asociaciones de su entorno distintas asociaciones de su entorno paso de nuevo vuelvo atrás un momento y deciros que bueno que uno de las algunos ejemplos de cooperación con esta Oficina Municipal de Información al Consumidor ha sido una campaña para la primaria titulada Consume Experiencias Vitales los libros y una guía de materiales bibliotecarios relacionados con la mujer voces y miradas de mujer que presentaremos este martes para todas ellas para que puedan disponer de un material en la propia biblioteca y con un centro de interés para que les sea más fácil porque normalmente son mujeres pues que se han quedado con ganas de aprender o de tener una formación en su día y no saben cómo manejarse entonces pienso que esta guía va a poder ser un buen un buen ejemplo para ellas y también bianualmente hacemos un ciclo de conferencias en colaboración con el profesorado que siempre lleva un título que es repensar nuestro mundo y a partir de ahí siempre con un tema específico para volver pues eso a crear o a incentivar lo que es el espíritu crítico y además nuestra biblioteca tiene que estar atenta para integrar continuamente las nuevas tecnologías con todas sus innovaciones realizar algún plan de marketing y comunicación para implicar a determinados sectores tener y difundir ese diseño corporativo que en un principio se pensó en hacerlo rotativo es decir el concurso lo ganó una niña de ocho años de uno de los colegios y es esa lunita que hemos visto al principio os la voy a mostrar me parece que está aquí este sería ¿ves? a mano izquierda y el título del anagrama lo denominó leer y soñar de hecho el título de nuestra biblioteca o el nombre de nuestra biblioteca sale de ahí de este anagrama bueno también también fomentar unas relaciones públicas profesionales que creo que es lo que estamos haciendo aquí compartiendo esta tarde y tener algunos conocimientos de administración de empresas creo que aquí también alguna ponente también ha hablado de eso pero creo que para evaluar algo pues siempre necesitas pues eso algunos conocimientos que las empresas los tienen bastante más desarrollados que las bibliotecas pero que siempre podemos echar mano de ellos de esos conocimientos pues bueno pues para anclarnos ahí y sacar conclusiones también nosotros y colaborar pues con centros escolares como he dicho OMIC AMPAS asociaciones de mujeres y jóvenes servicio de ayuda a inmigrantes ahora intenta obtener patrocinio de empresas e instituciones de la zona para proyectos concretos y por ello tenemos que tener conocimientos desde estas empresas ofertarles algo a cambio como puede ser la difusión en folletos de mano o espacio publicitario en web estamos preparando nuestra página web ya la tenemos diseñada y ahora está en manos pues de un informático para que pueda hacerla efectiva la evolución de los socios bueno pues está ahí la podéis ver los que utilizan el préstamo los nuevos y los totales actual del día de hoy 2006 tenemos 4.952 usuarios ha ido en aumento solamente en el 2005 ha habido un pequeño hay una acentuación un poquito que no ha ido en alza pero es porque hemos tenido problemas de personal una persona se dio de baja y esto se deja notar perfectamente luego después en las estadísticas los visitantes hora y los préstamos hora usuarios de préstamo pues cada hora tenemos 15,5 en la media de usuario de préstamo de visitantes tenemos unos 20 visitantes cada hora y el total de préstamos 24,9 siempre necesitamos de dos personas al público con lo cual se nos hace muy difícil nuestra labor de extensión pues porque hay muchos servicios y para darle servicio también de visionado de audición individual pues siempre hay una persona que tiene que hacer esto poner la película a los niños que ellos van directamente a la sala escogen ahí te la muestran para que tú se la puedas poner o este disco o este otro disco y la audición programada pues siempre se hace pues a través del profesorado que solicita quiero una audición de esto se hace una selección de materiales y vienen a nuestra biblioteca a oír bueno pues ¿quiénes son nuestro público? así a grosso modo hombre en una biblioteca pública municipal siempre es más fácil conocer al público que una biblioteca mayor pero bueno serían niños y niñas que no saben leer que van encaminados a la biblioteca estudiantes de primaria secundaria y bachillerato personas del sector servicios como comerciantes abogados cocineros etcétera agricultores solo en periodos de mala climatología trabajadores de la industria mecánicos electricistas carpinteros jóvenes desempleados jóvenes que han renunciado a la escuela también adultos con dificultades de alfabetización jubilados al mejorar las instalaciones hemos tenido mucho mayor afluencia de jubilados mujeres y personas mayores que no tuvieron muchas oportunidades de aprender personas provenientes de diferentes países con diferentes idiomas universitarios de fin de semana y periodos vacacionales entidades y asociaciones también clientes potenciales y virtuales que son los que viven fuera y desean información local normalmente que serían muy que tendrían una buena acogida en la página web que estamos preparando tenemos diferentes tipos de usuarios y de clientes si lo hacemos una comparación en relación a los habitantes que son 12.700 pues vamos viendo un poco los tipos de socio que tenemos en las franjas de edades de 0 a 14 años pues unos 1.200 de 15 a 20 583 quizás sea la franja menos incentivada quizás es en la que nos deberemos volcar tenemos que volcarnos de 20 a 39 tenemos 1.814 bueno ahí veis un poco y 25 entidades mayores de 60 unos 196 es primordial para nosotros evaluar siempre el rendimiento de la biblioteca nuestra biblioteca participa en el proyecto Parredes Castilla-La Mancha desarrollado por la Fundación Berstelman no sé si habréis oído hablar de él y nuestra experiencia es que los bibliotecarios podemos beneficiarnos y apoyarnos en otros sectores más comerciales para aprender a evaluar los servicios que ofrecemos y dar respuesta a preguntas como ¿satisface nuestra oferta a las necesidades de los clientes? ¿con qué velocidad y eficacia trabajamos? ¿están satisfechos nuestros clientes con nuestros servicios? porque normalmente tenemos que cumplir casi los mismos requisitos y por ello es uno de los motivos por los que estamos en este PAP las bibliotecas tenemos actualmente que enfrentarnos a la necesidad de satisfacer necesidades cambiantes por eso lo de dinámicos y en el marco de los problemas presupuestarios que sufren los municipios entonces nos sirve de herramienta el PAP Redes es una herramienta para ver un poco la evolución y demostrarlo no solamente nosotros tenemos que estar convencidos sino que tenemos que demostrar esto al político justificar presupuestariamente los servicios entonces el programa nos sirve para debatir sobre los presupuestos de personal que no sé si hemos llegado a buen fin estamos todavía en esa brecha pero es muy difícil convencer a los responsables municipales porque no sé por qué tienen la idea de que tienen que rentabilizar el servicio cultural y yo creo que yo siempre les pongo el mismo ejemplo que en los hijos se invierte en educación pero eso no es algo que vaya a revertir en nosotros en ninguna medida sino que es un beneficio para ellos a largo plazo pues la biblioteca sería igual así demostramos nuestra utilidad ya que a menudo se olvida que las bibliotecas ejercen importantes funciones de política educativa y el objetivo final es hacer transparentes los resultados de la biblioteca pública municipal ante esta amenaza de recortes el PAC nos da indicadores de rendimiento con respecto a la realización de tareas a la orientación hacia el cliente hacia la rentabilidad y hacia la orientación del personal y bueno podemos hablar con argumentos con este estudio la verdad es que nos cuesta mucho trabajo con tan poco personal llevar a cabo este proyecto pero vamos ha sido muy útil ha sido tres años de extraer datos para llegar a estas conclusiones y bueno solamente agradeceros la invitación que me habéis hecho a todos y espero haber sido amena y nos encantaría que nos visitarais bueno pues gracias a Manuela ahora está claro porque es una super bibliotecaria ¿no? yo creo que sí ¿queréis hacer alguna pregunta? yo tampoco no sé por qué no hay más personal no lo sé cuesta mucho trabajo crear conciencia de todas formas yo estoy contenta porque la conciencia real la tengo en el público es decir la ampliación a todo el edificio de la biblioteca pública ha sido el público que lo ha pedido con su asistencia entonces esto al político no le pasa desapercibido a lo mejor desconfía un poco más de lo que tú le dices ¿no? bueno tres personas en una biblioteca ¿qué se hace detrás del mostrador? o sea tienen la idea de supermercado no ven para nada las tareas de preparación de catalogación todo eso para ellos pasa desapercibido aunque tú se lo expliques y como las corporaciones cada cuatro años es una persona diferente pues tú tienes que volver nuevamente a hacer el mismo esfuerzo que es explicarlo todo desde el principio y bueno están ahí las memorias está todo pero también bueno pues es cuestión de tiempo todo viene a su ser y yo creo que la evolución es buena yo estoy contenta con los resultados ahora pues se va a ampliar a toda la planta baja y bueno pues hay unas ideas ahí que se están manejando que pueden ser fructíferas ¿no? esa era la pregunta a mí pero además no me he quedado con el tercer punto del sistema PAP Redes si me lo puedes recordar sí hablar un poco de él era si satisface nuestra oferta si respondemos con rápida eficacia estábamos en la última ahí está si están satisfechos si están satisfechos nuestros clientes con los servicios la tercera está claro que están satisfechos los clientes ahora cuando me visitó Isabel para venir aquí a las jornadas pues yo he repartido unas encuestas de usuario porque no había hecho bueno me piden hablar de los usuarios yo realmente tengo mi estudio de PAP Redes pero no he hecho un estudio de usuario real real digo bueno pues ahora es el momento ¿no? porque aquí hay que ser así de rápidos entonces ya han rellenado bastante encuestas y lo que me da a ver que sí que realmente están contentos con los servicios yo tengo quejas de los políticos en el sentido de que quieren abrir más tiempo pero no quieren poner más personal pero es que esto es imposible de hacer porque las dos personas que hay al público su horario coincide con el del horario al público en un momento determinado la biblioteca habría como todas las bibliotecas de lunes a viernes pero bueno yo pensando un poco en que siempre hay que traer a un público diferente pues bueno pues la biblioteca debería estar abierta los sábados para traer al usuario joven universitario que se puede llevar el material para todo el fin de semana o sea para toda la semana y devolverlo cada fin de semana eso tuvo éxito pero no solamente para este personal sino para los padres con los niños pequeños porque ahora estamos en un engranaje pues eso diferente socialmente y es cuando los padres tienen tiempo de ir a la biblioteca los sábados con los niños a compartir algo con ellos entonces esto nos ha podido dar marcha atrás pero claro y el lunes ¿cómo vamos a cerrar el lunes? bueno pues si hemos cambiado hay que llenar también el lunes pero no se puede hacer porque no tenemos más personal entonces yo pienso que al ampliar ahora planta baja se puede hacer perfectamente porque van a ser se van a dar cuentas por sí mismos no sé si te he contestado bueno yo quería felicitar a Manuela en primer lugar pero no sé si más que felicitar a Manuela debía felicitar a los 7.000 perdón 12.750 habitantes que tiene Quintana de la Orden porque tener una bibliotecaria así es un lujo exportable yo creí que en Castilla-La Mancha solo había un castellano universal que es Almodóvar pero veo que hay una bibliotecaria que hace un ejemplo de biblioteca de dinamizadora es un ejemplo exportable a cualquier parte del mundo bueno me ha encantado la conferencia me ha encantado y si hay que recoger firmas y decirle al ayuntamiento que necesitamos personal porque si con tres personas hacéis esto y por supuesto que estarán satisfechos los 12.750 porque es que hacéis de todo es que es impresionante el trabajo que hacéis y es un ejemplo también de que cuando los recursos humanos de una empresa que decíamos esta mañana funcionan se nota en todo es que las instalaciones la catalogación todo demás pasa a segundo término porque la importancia que tiene lo que tú haces con los niños con los adultos con los jubilados con los emigrantes es que es increíble abarcáis a todo el tema está quizás bueno no sé cómo explicar que no sé porque me ha dejado sin palabras yo creo después de lo que me has dicho tampoco es que sea para tanto vamos es decir es tener las cosas claras un poco intentar pues eso que la información en el momento en el que nos encontramos actualmente pues tenemos que ser tan dinámicos como lo que viene porque si no perdemos el tren entonces nosotros vamos más deprisa que el resto de servicios municipales pero no porque queramos sino porque es en el engranaje en el que nos encontramos nada más y entonces eso dicen bueno es que todo va a revertir en la biblioteca bueno no sé pues ¿qué le voy a hacer? de alguna manera tenemos que dar respuesta a todo lo que nos estaba asallando ¿no? se incorporaron las nuevas tecnologías y allí pues bueno yo entré cuando entré llevo 19 años 20 ¿qué voy a hacer? pues entré yo sola a media jornada luego eso se amplió la jornada después vino otra persona esta otra persona vino cuando se introdujeron los las nuevas tecnologías los medios audiovisuales y tal entra internet acceso a internet podemos conseguir otra persona con una subvención pero claro las subvenciones acaban son tres años de ayuda y el resto lo tiene que asumir el ayuntamiento esto también es verdad pero bueno es que vamos muy deprisa en la biblioteca pública ha habido una transformación en muy poco tiempo bastante rápida entonces no están preparados y por otro lado bueno pues los usuarios requieren de nosotros en todos en todo entonces ellos quieren más internet quieren más horario y eso pues lo reflejan pero a la hora de aportar presupuestos pues es difícil para ellos el hacerlo pero no a lo mejor para las fiestas que eso hay que cambiar un poco el chip también yo lo único que os pediría bueno pues vamos a cuando inauguremos la nueva biblioteca os invito como apoyo para decir bueno que todo funciona y que ya no estamos en un pequeño lugar sino que estamos dentro del centro de algo gracias a las comunicaciones yo no considero que Quintanar sea un pueblecito como hace unos años no, no estamos en el centro de aquí ahora mismo en esta sala compartiendo lo veo así alguna pregunta si yo quería hacerte también bueno decir un comentario además de las barreras que tienes o que te ponen los administradores tienes que tener en cuenta que se va a imponer ahora en breve el famoso canon por préstamo de libros y que va a suponer un palo un palo muy gordo un palo muy grande y supongo que un recorte ¿no? en los presupuestos no sé cómo ves tú claro yo por lo menos en materiales he sentido un recorte claro estoy un poco a la expectativa porque tampoco es que haya sido un recorte ha sido un recorte importante para los usuarios pero por otro lado se está ampliando el edificio entonces puede ser que sea un impas pero si te recortan de pronto seis mil euros en materiales a una biblioteca de estas características es muchísimo se nota mucho entonces por mucho que quieras aminorar el bajón intentes hacer maravillas pues se nota y bueno por eso digo que a lo mejor es con este otro motivo pero por otro lado tenemos ahí que van a ampliar van a hacer vamos a ver simplemente eso y lo del préstamo pues yo estoy en contra claro es decir yo cualquiera yo creo que España en general las bibliotecas públicas municipales no están ahora mismo por la labor de soportar eso todo lo contrario si estamos empezando estamos empezando ahí lo vemos sobre todo en los pequeños pueblos la brecha informacional esto va a caer sobre todos como una losa si se pide dinero a cambio ¿alguien más? ¿alguien más? ¿no? ya bueno pues vamos a ver finalizado si quieres y nada muchas gracias gracias a Manuel gracias a Manuel ya están yo creo que eso es el tema por eso no quiero ceder en el tema de los nombres muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. 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 Buenas tardes. Damos comienzo a la última de nuestras presentaciones, ponencias del día. Y la verdad es que, ya lo dije esta mañana, para mí es un orgullo poder estar aquí presentando este libro, orgullo, satisfacción, no sé qué deciros, porque, como sabéis, me dedico a esta asignatura de estudio y formación de usuarios, y lo ha confirmado una de las ponentes hoy, ¿no?, que no hay bibliografía española sobre este tema, es decir, estudios de usuarios en archivos. Cuando en su día me puse en contacto con Rita Santaella para invitarla a acudir a este encuentro, a estas jornadas, y me dijo que estaba a punto de publicarse un libro sobre este asunto, le dije, por favor, presentadlo en las jornadas, porque creo que, aparte que es el momento más idóneo, ¿no?, pues, y más indicado, yo quiero ser testigo de ese evento, ¿no?, de la presentación de este libro, que, como os digo, es hasta el momento el único que se ha publicado en nuestro país sobre este tipo de usuarios tan concretos, además, bueno, ahora os comentaré algunos asuntos sobre él. Así que, bueno, ella aceptó y yo, pues, contentísima con contar con ella para la ponencia que habéis escuchado hace un momento y también para poder presentar este libro, ¿no? Bueno, en cuanto al libro, no voy a decir mucho de él, prefiero que sea una de las autoras quien hable de él, pero sí os voy a hablar de mi impresión, ¿no?, es decir, yo he tenido la suerte de poderlo leer antes de, incluso de que se publicase, porque, bueno, de que saliera de la prensa, ¿no?, porque Rita me hizo llegar el texto y lo he podido leer con detenimiento. Pues, este libro, que acaba de nacer y tiene dos padres, ¿no?, son Rita Santaella y Antonio Ruiz. De la primera ya conocemos algunos de sus méritos y del segundo podemos decir que es, bueno, catedrático de archivística de la Universidad de Granada y un hombre prolífico en investigación, publicaciones y experiencia docente. A su nacimiento, al nacimiento del libro, ha contribuido también a la Universidad de Jaén, permitiendo que vea la luz lo que es de agradecer y mucho. En cuanto al libro, el primer calificativo que se le debe asignar, según mi opinión, es el de novedoso, porque hasta el momento, como os decía, en nuestro país no se ha hecho nada igual. También es valiente, valiente por enfrentarse a un tema de gran calibre y de difícil aceptación, como es el de los estudios de usuarios y, además, de archivos. Doble dificultad, ¿no? De lo que yo conozco y en español, como os decía, solo se han publicado manuales muy genéricos y teóricos, lo que le hace ser imprescindible. Podríamos decir de él que es interesante, además, ¿no? Fundamentalmente por cómo está estructurado y de qué forma está escrito. Nos presenta en tres partes un manual de metodología con una aplicación práctica concreta, descrita con todo lujo de detalles. Y todo de una manera muy comprensible, gracias a cuadros y gráficos que lo hacen ser también ligero, lo que resulta de agradecer, más que nada por el tema que trata, ¿no? El que pueda ser leíble, ¿no? Y se entienda. Igualmente diría que es fiel en cuanto a que se advierte a través de él un arduo y bien hecho trabajo de investigación. Es solo con la lectura, no hace falta que ella nos cuente todo el proceso, solo con la lectura se ve que ahí se han echado muchas horas, ¿eh? Mucho trabajo en la consulta de las peticiones y que se ha sabido reflejar bien en el texto. Por último, y por si fuera poco es completo, porque nos ofrece una amplia bibliografía de gran valor y muy trabajada. Así que, un libro novedoso, valiente, imprescindible, interesante, ligero, fiel y completo, ¿quién podrá despreciarlo? Yo no, desde luego. Y espero que vosotros tampoco, poco, porque, aunque no estéis interesados en el tema de los archivos, no entiendo por qué, podréis aprender mucho de metodología de la investigación en estudios de usuarios, lo cual hoy en día es indispensable si queremos trabajar para usuarios satisfechos. Supongo que habréis llegado a esa conclusión después de todo el día de hoy. Pero, bueno, dejemos a la autora que nos hable de cómo se gestó y de otros temas que pueden resultarnos de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿esto se oye? No. A ver, ahora. No. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Isabel, por la presentación que ha hecho de este libro. Gracias también por darnos la oportunidad de presentarlo aquí. Para nosotros ha sido un lujo presentar este libro que la Universidad de Jaén ha editado en presentarlo en la Complutense. Y también muchas gracias a Isabel por la amabilidad con la que nos está tratando a todos los ponentes y el de pelo y su buen hacer. Vamos a ver brevemente, porque supongo que ya estaréis bastante cansados, brevemente el contenido de este manual. Como veis, es muy pequeño porque se ha pretendido no asustaros. Es decir, que sea un manual fácil y que si tenéis un examen y os vais a la cama le podáis echar un vistazo, huyendo de los clásicos manuales que nada más verlo aterran. Entonces, el libro se estructura en tres partes. La primera parte es teórica, proponemos un método aplicable a cualquier estudio promocional de sistemas de información. La segunda parte es práctica, entonces ya hablamos de los archivos de Jaén. Y la tercera parte son las conclusiones. Bueno, luego, por supuesto, tiene una introducción y una bibliografía. Resumidamente, la primera parte, que se titula Metodología de Estudios de Usuarios, está destinada a los diversos métodos para la elaboración de estudios de estas características, con la intención de mostrar las diferentes formas de abordar una población desde diversos puntos de vista. La parte segunda, perfil de usuarios de archivos públicos de la ciudad de Jaén, supone una aplicación práctica que define el perfil de usuarios de información de una ciudad. La tercera parte, documentación, archivos y turismo cultural en la cibersociedad, es la que nos parece también… O sea, quiere meter a los archivos dentro del circuito, de turismo cultural. ¿Por qué? Porque muchos investigadores solamente tienen el mes de vacaciones para moverse a otras localidades donde existen las fuentes de información. Entonces, nos parece que la difusión a través de Internet de sus fondos puede hacer, captar a usuarios tanto in situ como online. No queremos despreciar esta oportunidad para vindicar la relevancia de la documentación como ciencia y la importancia de los archivos como fuentes de información primaria, asumiendo que nuestros archivos atesoran una documentación vital para reconstruir la historia de la humanidad. La primera parte explica, y es un esquemita, solamente vamos a ver, las fases en las que se realiza la investigación. Delimitación de usuarios del sistema documental, acopio de datos, variables de estudio, alimentación del sistema, agrupación en torno a caracteres, análisis de datos y evaluación de resultados, como veis, aplicable a cualquier centro. La selección de la población. Nosotros hemos cogido una población usuaria porque a la hora de… o sea, para planificar tendríamos que coger a una población no usuaria si el centro no existe. Habría que coger a gente del barrio, preguntarle eso. Pero nosotros, como ya existía, la tipología de nuestros usuarios, investigadores y administración, que es la que tiene un archivo. El método de recogida de datos, directo, como hemos dicho antes, porque… perdón, indirecto, porque no le preguntamos a la población, aunque el manual sí recoge todos los métodos directos e indirectos que existen. Y luego la nuestra es una población global y usuaria. Además, normalmente plurianual, porque suelen ir en más de una ocasión a los archivos. Y se pueden estudiar desde un punto de vista diacrónico y sincrónico. Todo eso viene explicado metodológicamente en el manual. La parte segunda se ocupa de las representaciones bivariantes que permiten establecer relaciones entre dos variables para obtener indicadores, como son el flujo de visitas mensuales y anuales de cada uno de los archivos, la taxonomía de la población seleccionada y el modelo teórico propuesto es el siguiente. Bueno, dividimos la población, pautas que se dan y la descripción. Todo eso, de todas formas, está aquí. Y os decimos que la Universidad de Jaén tiene un sistema de distribución muy bueno y llegará, vamos, en breve lo tendréis en la biblioteca, porque tenemos un convenio con todas las bibliotecas universitarias de España. O sea, que no vais a tener problemas en encontrar el libro. Y la tercera parte, que aquí sí quiero yo detenerme solamente un poquito. En una sociedad y un poco también porque la documentación es una ciencia tan joven que no nos estamos dando el valor que deberíamos tener, ni tampoco las empresas saben lo que tienen. Es decir, cualquier empresa pública no reconoce todavía a los licenciados en documentación. Si eres documentalista, eres diplomado. Entonces, parece ridículo que ya que llevamos muchas legislaturas, muchas promociones, que ya somos licenciados, todavía no tenemos el gusto de estar… Quieren nuestros servicios, pero no quieren pagarnos como licenciados, sino como diplomados. Entonces, rápidamente os voy a leer unas conclusiones para que os hagan reflexionar sobre la materia. En una sociedad en la que la información es su primer recurso, la ciencia que se encarga de canalizarla selectivamente está destinada a ser de gran utilidad para las empresas profesionales y ciudadanos. En la actualidad, la documentación conjuga las técnicas más clásicas utilizadas en la clasificación del conocimiento con las más punteras tecnologías de la información para erigirse en una ciencia básica de la transmisión de comunicación. Su interdisciplinaridad, acentuada con los nuevos planes de estudio de primer y segundo ciclo, posibilita la existencia de técnicos especializados en la gestión de la información y en la de sus centros, que deben prestar servicios de calidad a un sector de la población. Desde esta perspectiva, la evaluación de sistemas documentales, entendidos como empresas que, para ser competitivas, deben adaptarse a un entorno sometido al constante cambio provocado por el imparable avance de la tecnología, se convierte en una herramienta de análisis destinada a justificar objetivamente la labor de estas instituciones. La evaluación de los archivos centros desnostados en las políticas culturales de la Administración Pública evidencia la utilidad de estas empresas para la institución a la que pertenecen y para el fomento de la investigación de una sociedad. Los estudios de sus usuarios manifiestan la rentabilidad de estas fuentes de información que, sometidas a la menor o mayor relevancia otorgada por las distintas épocas de la humanidad, han pervivido a lo largo de los siglos. Y acabamos ya con estos párrafos. Estas investigaciones basadas en el conocimiento del último eslabón de la cadena documental hacen vislumbrar que el apoyo de la Administración Pública convertiría estos centros en focos de investigación de primera magnitud para el fomento y difusión de la cultura en el siglo XXI. Basadas las líneas generales de la tercera parte de este manual, se estructura la tercera parte en dos grandes bloques. El primero se ocupa de la documentación, entendida como una ciencia interdisciplinar que, abordada desde un punto de vista sistémico, está destinada a convertirse en ciencia aplicada de otras disciplinas y a formar a profesionales cada vez más reconocidos en la cibersociedad. Y el segundo muestra la relevancia de los archivos según los resultados obtenidos a través del estudio de sus usuarios, vindicando su importancia como fuente de información para la empresa en la que surgen y como centros culturales de la sociedad en la que se desarrollan. Con esto acabamos la presentación. Ya os digo que la distribución de la Universidad de Jaén es bastante buena y pronto lo podréis consultar en vuestra biblioteca y en la de toda España. Bueno, creo que no cabe cuestionar si queréis hacer algún tipo de pregunta, como no sea sobre cómo se ha gestado el libro, porque hay que leerlo antes para plantear alguna cuestión y demás, pero si tenéis alguna curiosidad sobre cómo se ha creado, pues sí es cierto que podríais hacerlo ahora y si no, pues callad. Calláis para siempre. Calláis para siempre. Pero leéis el manual. Sí, sí, ya lo vamos a recomendar a algunos profesores de esta facultad, así que cada una en distintas asignaturas, como archivística, estudio de usuarios. Bueno, además la primera parte del libro es muy buena en el sentido de que expone una metodología aplicable a cualquier tipo de centro de información, no necesariamente archivos, de forma que en cualquier tipo de centro de información, con esas indicaciones que se nos da, que como veis es un manualito muy manejable, pues se podrían hacer estudios en usuarios, pues eso, en cualquier tipo de centro, no necesariamente en archivos, nada más, ¿no? Así que yo al menos como docente de una de estas asignaturas, pues ya os digo que será uno de los libros que recomiende como lectura obligada casi, ¿no? Bueno, si no tenéis nada más que añadir y o comentar o preguntar, pues nada, os emplazo para mañana, mañana más. Mañana tenemos a las diez, comienzan las jornadas, las ponencias de mañana. Tenemos la intervención de dos profesoras de la Universidad de México, la Autónoma de México, Marta Añorbe y Patricia Hernández, cada una tratará un asunto, una de ellas hablará de archivos, archivos sociedad, y la otra de la aplicación, una de las aplicaciones de los estudios de usuarios, que aquí de alguna manera hoy se ha mencionado, que es la de la formación de usuarios. Y luego tendremos también dos profesoras de la Universidad de Carlos III, que forman parte de un laboratorio de estudios métricos que creó ya hace algunos años elías Sanz, que es, bueno, una de las, yo diría, la eminencia en estudios de usuarios en nuestro país. Y ellas trabajan con él en este laboratorio de estudios métricos y vendrán a hablarnos de métodos que emplean para estudiar a usuarios y de este asunto reflejado en los planes de estudio de biblioteconomía y documentación. Como le decía antes, son pocas las universidades donde se oferta como asignatura esta materia, ¿no?, la de los estudios de usuarios. Entre ellas nos contamos nosotros la Complutense, es un orgullo, ¿no? Así que a las diez de la mañana nos vemos aquí y espero que hayáis disfrutado. Ha sido un día intenso y yo creo que, bueno, ha merecido la pena. Espero que os hayáis mantenido hasta esta hora escuchándonos. Así que mañana más. Hasta mañana. Gracias.